Bueno, vamos a empezar con este modelo de zapatos, se llama Marseille, con la puntada Libra. Entonces necesitamos un par de suelas, dos conos de hilo, terlenca número 9, una aguja de crochet número 1, vamos a perforar la suela a medio centímetro, en todo alrededor. Entonces vamos a iniciar con un medio punto, lo vamos a iniciar aquí, vamos a hacer un medio punto, en ese mismo hueco vamos a meter otro medio punto. Entonces me van a quedar dos medio punto en ese mismo hueco. Ahorita en el siguiente voy a hacer uno, en el siguiente hago dos. A medida que se va tejiendo, vamos guardando la hebrita que queda por acá adentro. Vuelvo uno, dos en este siguiente hueco. Dos, en el siguiente uno, en el que sigue dos, así hasta darle toda la vuelta a la suela. Dos, uno, dos, uno, dos, uno. Le damos toda la vuelta a la suela. Bueno, aquí voy, terminando nuestra segunda vuelta. Voy a buscar este primer huequito, pero como yo voy a cambiar de hilo, voy a cerrar este punto deslizado con el otro tono de hilo. Entonces, cierro el punto deslizado. Entonces, aprieto el hilo anterior y hago una cadeneta. Ahora, en el siguiente punto voy a meter un medio punto, pero pues ya con el color que cambié. Y doy toda esta vuelta con medio punto. O sea que serían dos vueltas de medios puntos. En cada huequito meto un medio punto. Y voy guardando las hebritas. Así doy toda la vuelta. Igual, cuando llegue a rematar la segunda vuelta, meto en este eslabón y hago un punto deslizado y rematamos. Bueno, ya terminadas las dos vueltas, queda de esta manera. Voy a centrar ocho puntos acá adelante. Ya marqué, entonces voy a tejer ocho medios puntos. Y levanto una cadena y vuelvo y hago los ocho medio puntos y ya voy a empezar a pegar. Este sería mi primer medio punto. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Sexto. Y octavo medio punto. Voy a voltear. Voy a tejer una cadeneta. En el siguiente hago el otro medio punto. Serían dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y encima de esta cadeneta que hice primero, meto el punto ocho. Ahorita ya voy a empezar a pegar hacia acá, hacia este lado. Entonces voy a hacer dos medios puntos. Uno. Y dos. Volteo el tejido de nuevo. Me salto el último. Tejo en el siguiente. Y aquí me saldrían nueve. Y aquí me saldrían nueve. Lo voy a pegar con dos medio punto. Uno. Y dos. Uno. Volteo el tejido. No tejo el último. Este no lo tejo. Tejo el siguiente. Y sigo haciendo todo este aumento igual a lado y lado para hacer toda la capellada. Aquí le vamos dando ya un aumento a nuestra capellada. Voy a explicar otra vez. Un medio punto en cada hueco. Un medio punto en cada hueco. Un medio punto en cada hueco. Cogemos dos medio puntos aquí. Uno. Enseguida el otro. Y volteamos el tejido. Saltamos el primero y en el segundo seguimos haciendo medio punto. El otro extremo igual. Donde termina. Pegamos dos medio puntos. Nos devolvemos uno. Y seguimos haciendo otra y. Hasta que nos den la altura. De la capellada. Yo estoy haciendo una talla 30 de niña. Entonces. Ya llegando al final de la capellada. Les mostraré. El siguiente paso. Bueno. Ya que me dio el ancho. De la. Clienta. Entonces. Me dieron 22 puntos. Sigo trabajando normal. Subo mis dos puntos del lado de acá. Volteo el tejido. Y como ya no voy a hacer aumentos. Lo voy a pegar en el tercero. Uno. Dos. Y en el tercero. Entonces. Así sigo trabajando los mismos. 22 puntos. Hasta que me den la altura. Más o menos es por aquí. La altura de la capellada. Aquí. Ya. Terminé el alto de la capellada. Y me quedo de. 28 vueltas. Entonces aquí. Ya voy a iniciar. El talón. Voy a usar más o menos. Esta medida. De aquí voy a hacer el primer. Las dos primeras vueltas. Las voy a hacer en verde. Que es la puntada libra. Voy a hacer el remate. Entonces voy a iniciar aquí. Aquí al terminar. Pues hay que empatar. Vamos a hacer el remate. Vamos a hacer el remate. Y ya. Y ya. Vamos a hacer el remate. Y ya. 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 Ya. voy a iniciar, hago una cadeneta, en este siguiente punto voy a hacer dos medios puntos en el mismo hueco, me salto este y en el siguiente hago dos medios puntos en el mismo hueco, vuelvo y salto el siguiente, en el segundo hago dos medios puntos, salto este, en el siguiente hago dos medios puntos, esto lo vamos a hacer hasta llegar a este extremo, 1, y 2, 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 1, 2, 1, y 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1